¡Muy buenas RetoPersonas! Bueno, aquí veis que tengo un paquetito, que la verdad lo he esperado muchísimo, ya se me tasca la lengua y todo, tengo muchas ganas de abrirlo. Bueno, hace mucho tiempo que no hacía un unboxing, y bueno, en este caso lo que voy a abrir son unas Oculus Rift, aquí tenéis las mías caseras que ya habéis visto en muchos vídeos. Pues, aquí están las Oculus Rift originales y tengo unas ganas de probarlas tremendas, y os haré alguna comparación en un futuro con las mías, y bueno, os iré enseñando todo lo que pueda, pero ahora mismo lo que voy a hacer es abrirlas, que tengo unas ganas tremendas, de que he cogido el paquete, estoy con la hincha de quitarle todos los precintos. No tengo espera, eh. Bueno, y aquí tiene, como veis está todo muy bien envalado. Ha llegado muy rápido, la verdad no ha tardado mucho, cosa de una semana y aquí está el maletín este que la verdad me parece todo un detallazo por parte de Oculus, es un pedazo de maletín de transporte con un acabado muy profesional, aquí tenéis las dos partes del maletín, como veis con unos cierres bastante apañados y la verdad es que el maletín no pesa nada, bueno, pesa, pero no pesa en exceso, la verdad es que es una cosa muy ligera de yo, bueno, vamos a ver, sí, aquí están, como veis aquí tiene el papelito de Oculus, voy a echarle un vistacillo que tampoco me va a tener mucho, bueno, el típico saludo a los desarrolladores nuevos, sigamos, bueno, como no, lo siguiente son las gafas en sí mismas, que ganas tenía de tenerlas en la mano, son súper ligeras, no sé si quitarle ya, bueno, sí, yo es que soy muy plástico, pero bueno, vamos a ver, aquí vienen, las he estado esperando con unas ganas impresionantes, no pesan nada, es impresionante, de verdad, bueno, veis, vienen aquí las lentes bien protegidas, la verdad, es todo un detalle, que venga todo bien protegido, las lentes limpísimas, bueno, de momento le voy a seguir dejando esto aquí, la verdad es que me parece buena idea dejarlo, como veis la correa superior, todo, me parece que está todo genial, no le veo nada mal, bueno, pues aquí están las gafas, vamos a ver que más hay por aquí, aquí tenemos la cajita de control, se suele llamar, con las entradas de vídeo, la entrada USB también para los datos del sensor, recordad que yo solía usar mi móvil con el que estoy grabando ahora mismo, y bueno, la entrada de la corriente, como no. Vamos a dejar esto a un lado, por aquí, ah, bueno, sí, antes de nada, para que veáis una comparación del tamaño con respecto a las mías, como veis las mías son más grandes, pero creo que para ser caseras, creo que la verdad no me han quedado muy allá de tamaño, pero bueno, obviamente, de peso andan más o menos igual, puede que pesen algo más las mías, pero están picas pajas, no, no está muy allá. Vamos a dejar esto por ahí, bueno, aquí viene un pañito para limpiar los corrientes, otro detalle, la verdad, muy bueno, porque nunca están de más estos pañitos, tengo varios, pero nunca están de más. Bueno, esto para dolor, lo que sea, aquí como veis vienen diferentes adaptadores para diferentes países, junto con el adaptador a la corriente en sí, esto lo voy a dejar sin abrir, bueno, no, tengo que abrir uno porque me parece que viene con, sí, viene con el americano, así que le voy a tener que poner el europeo. Y aquí viene el adaptador de D-Way a HDMI, algo, la verdad que es otro detalle. Voy a dejar todo esto por aquí, vamos a abrir el adaptador europeo. Como veis es súper simple, no sé cómo irá, no tengo mucha idea, pero lo vemos ahora mismo. Bueno, como veis, como os había dicho, lleva el europeo, ahora lo que no sé es cómo se saca esto, me parece que voy a necesitar, sí, voy a necesitar algo para hacerle un poquito de palanca, que si no me equivoco, pues tendría que ser así, sí, así es, simplemente la aprietas a esta pestañita y esto puede salir para arriba. Y ahora el nuevo me imagino que vendrá puesto así, sí, bueno, ya tengo puesto el europeo, vamos a dejar esto también por aquí, voy a guardar el americano aquí. ¿Qué más viene por aquí? Ah, pues los juegos de lentes, estas serán las C, porque son muy pequeñas, y estas las B, sí, estos son sólo para usarse con las personas que tengan primera vez de visión, me parece que son para miopía leve y miopía severa, si no me equivoco, voy a dejarlas aquí guardadas de momento. Y aquí por último tenemos, pues, un cable USB, tengo varios por ahí, así que de momento creo que no los voy a abrir. Y además tengo, bueno, pues aquí tengo un cable HDMI, ambos creo que son de, no sé cuántos son, creo que este es más corto, pero no estoy seguro, pero es todo un detalle que venga con los cables, y el adaptador de DVI a HDMI, la verdad es que es un detallazo, porque con esto te dan ya todos los cables que necesitas, y me parece genial, la verdad. Y bueno, más o menos esto era el unboxing, la caja me parece estupenda, no sé qué más de pedirle a la caja, es, pesa muy poco, parece resistente, viene todo con espuma para colchado para que no le pasen nada a las gafas, y de verdad, encantado con todo lo que tiene que ver con la caja en sí, con el unboxing, porque es sorprendente tener un producto que venga tan bien acabado, a pesar de ser un kit de desarrollo. Y bueno, ahora ya llega el momento de que me voy a ir a probar estas gafas, porque tengo muchas ganas. Bueno, gente, ya tengo aquí todo esto configurado, y voy a empezar con la demo que ya probé en Madrid, pero que ahora la tengo mejor configurada, la famosa montaña rusa, la he probado ya con las mías, pero con esta es otra cosa, así que bueno, voy a ponerme las gafas. Voy a levantarme también. A ver, se ve un poco pixelado, es la resolución, sí, pero aún así se ve genial, el efecto es muy bueno, la altura de verdad va a ver, tío. El sensor también, sobre todo el sensor, se nota una barbaridad, lo bien que va. Bueno, aquí llega. ¡No! Hombre, nunca la misma impresión que la primera vez, pero la verdad es que es una demo que es muy recomendable probar, si podéis, es de las mejores que he visto. Bueno, ahora estoy aquí en... parece Francia. La gente está... parece sacada de cuadros, bueno, son cuadros, sí. ¿De qué se queja aquí la gente? ¡No, hostia! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Me han cortado la cabeza ya? Bueno. Y aquí... el sueño de... de todo el mundo, ¿verdad? Vamos a ser una gallina. ¡No! Esto es un detalle eso de... de ir picando. Mi sombra parece que tengo orejas. ¡Uy, qué zorro! ¡Uy! ¿Qué se ve, no? Ah, vale, que ya tengo un huevo. ¡Sí! ¡Lo he puesto! ¡Ey, el pollito! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Necesito agua! ¡Mierda! ¡Me ha visto! ¡Uy! ¡Necesito agua! ¡Mierda! ¡Me ha visto! ¡Es que en otros lados! ¡Mmm, pollico! ¡Uy! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Ey! ¡Se me ha ido el tiempo! ¡Ah! ¡Me voy al cielo! ¡Salvo, compañicos! Y aquí soy un superhéroe Que, bueno, que vuela Esto maría un poco Buah, eso maría un poco Bueno, vamos Tenía que estar un poco de asustado ese Hola Buah Aquí la sensación de altura es tremenda ¡Señor! A ver qué hace subir allá arriba Están haciendo rappel aquí ¡No! ¡Se ha acabado el tiempo! Bueno, no está mal Bueno Y aquí estoy en una Lo que se llama una demotécnica O eso ponía Se llama Kraken Y la verdad es que no sé bien de qué va Supongo que será de un Kraken Como su nombre indica Pero no estoy seguro Mucha agua Muy oscuro todo Esto va muy despacio, ¿eh? Ah, eso es un faro Estas aguas están muy oscuras Y no me gusta un pelo Jodines, es que parece que no avanzo El cielo está guay Mierda ¿Qué pasa? Te ha tomado un juro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uff No me gusta un pelo esto Coño Joder Joder Ay, si el sonido me está rayando la cabeza ¡Bah! ¡He rotado, ¿qué es? No pasa nada Coño ¿Por dónde ha pasado? Coño Coño ¿Qué son? ¿Son sus ojos? ¡No me toques! Me va a comer Pero él te ha dejado Soniditos Venga, puñetas Si me va a comer Si ya lo sé Tanta esfera Al final No va a haber susto con la esfera Hola Se va acercando ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué, qué, qué, qué vayas esta? Joder No me he metido una puta vez Si fuese una presalista Me había escapado ya Vale, ¿y ahora? Hasta luego Bueno Después de la fumada esa Que no sé No tenía ninguna finalidad Habría sido mejor que si me hubiese comido o algo En fin Voy a ir terminando con esto De momento solo le he dado una catada a las gafas Pero Todas las sensaciones son positivas O sea, como no Lo que todo el mundo dice Las La resolución hay que mejorarla Claramente Aunque es la misma que la de mis gafas Al hacer un poco más de zoom Pues se ve algo más pixelado Pero el efecto es muchísimo mejor Bueno Muchísimo Vamos a ver En las mías lo veo En 3D Lo siento Igual Pero en estas Es algo Tiene algo distinto No sé decirlo Tiene algo distinto que Te mete más De lleno en el juego Y te crees de verdad Que estás ahí Y bueno Esa última demo A pesar de lo sencilla que era Lo demostrado Y la verdad que Me ha dejado el corazón en un puño Sin enseñar nada Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y más adelante Haré algún análisis Y Las compararé con las mías Y cosas por el estilo Como siempre Cualquier comentario Me lo podéis dejar por ahí abajo Mandándome un correo A Preguntalarescue Arroba gmail.com Eso es todo por el momento Nos vemos en el siguiente vídeo Chao No vale ponerlo como extra ¿Por qué no? Porque no quiero